El IES no para y trabaja por el bienestar de los asegurados. En Chimborazo se desarrolló el Gran Encuentro Nacional por los 54 años del Seguro Social Campesino, con la participación de Alfredo Borrero, Vicepresidente de la República, Alfredo Ortega, Presidente del Consejo Directivo del IES, Diego Salgado, Director General, Pedro Aguiguren, Director de este seguro especializado, y beneficiarios de distintas partes del país. Alfredo Ortega se reunió en Quito con los dirigentes del Seguro Social Campesino para implementar las acciones definidas en territorio en favor de los asegurados. Además, dialogó con una delegación de campesinos donde reiteró su compromiso de trabajo. En el séptimo Gabinete Sectorial de Salud, informó que los dispensarios del Seguro Social Campesino están siendo abastecidos continuamente y que pronto se evidenciarán los resultados. El titular del IES se reunió con Óscar Barreneche, representante de la OPS OMS en Ecuador, para analizar líneas de cooperación y fortalecer la atención de salud. El IES no para.